Hola amigos, hoy voy a sembrar esta Gifimbachia Camila. Hay una diferencia entre la Camila y la Rudol. De pronto no se distingue bien. La Camila tiene el bordecito matizado y el centro es igual de amarillo que la hoja. Mirenla aquí. Esta avena es del mismo color que la hoja. Y esta es la Rudol. Miren la hoja. El borde es más oscuro y tiene la avena verde. Tiende más a amarillo. La otra es, tiende más a blanco. Esta es la Rudol. Y esta es la Camila. Eso quería explicarles. Bueno, estas plantas como son tropicales requieren tierra orgánica. Ellas avisan prácticamente cuando necesitan agua, no requieren mucha agua desde que esté el sustrato húmedo. Que no esté, que esté bien drenado para cuando llueva no se encharque porque se pudren los tallos. Ellas venían juntitas, pero yo las voy a separar. Las raíces están sanitas. ¿Por qué las voy a separar? Porque a esta le va a salir un hijo aquí y otro aquí. Y esta que es la pequeña tiene este, este hijo, tiene este otro y por aquí le está saliendo. Entonces es mejor independizarlas para que se puedan desarrollar mejor. Entonces, esta que es más grande, yo la siembro aquí. A medida que crece, la cambio de materia. Estas plantas se utilizan mucho en el interior, en la sala, en la oficina, en el antejardín, en un lugar semi sombra o mejor requieren el sol de la mañana. Porque ya son claritas, pero las que son oscuritas requieren sombra para conservar ese color verde. Entonces, sol directo, no. Un lugar semi sombra y mucha luz. Y esta la sembramos acá. De tal forma que no se vayan a tapar con tierra los hijos. Hasta aquí. Hasta aquí. Miren, así la sembré, de tal forma que este que está saliendo, quede por fuera para que la tierra no lo ahogue. Y queda este hijo y este otro también por fuera. Aquí están las camilas. Y esta es la ruduls. Para el que quiera ver la diferencia, ahí se las dejo. Amigos, les doy muchas gracias por su tiempo prestado. Dios los bendiga. Pueden dejar sus comentarios. Pueden darle me gusta. Pueden suscribirse. Haz que las plantas alegren tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Chao.